Tras haberse separado de Aisling Derbez, Mauricio Ockman se ha mantenido muy reservado en cuanto a los temas del corazón. A pesar de toda nuestra curiosidad y la insistencia por parte de los medios de comunicación, Mauricio ha preferido dejar de opinar de la vida privada de Aisling Derbez y por supuesto no dar detalles de la suya. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Fue por esto que hace poco nos llamó muchísimo la atención unas publicaciones que Mauricio hacía por aquí y por allá que demostraban que él ya tenía una nueva pareja. Él se veía muy contento al lado de la guapísima modelo Paulina Burrola. Pasaron unos cuantos días después para que el intérprete confesara que efectivamente ellos sí andan. Ahora, por motivos laborales, Mauricio se encuentra fuera de México, pero eso no es excusa para que la estrella de El Chema no presuma su amor a los cuatro vientos. En esta ocasión, él confesó echar muchísimo de menos a su novia. Y a través de una publicación en su cuenta de Instagram, habló como nunca. Desde hace unas cuantas semanas, Mauricio Ackman se encuentra en Madrid, España. Él está participando en las grabaciones de la cinta, llamada Sin ti no puedo, en la cual compartirá créditos con Maite Perroni. Si bien el actor nos ha demostrado que se encuentra súper contento, lo cierto es que sí extraña demasiado a su novia. Esto mismo lo admitió al inicio de su publicación. Sus palabras las acompañó con una foto, donde aparece esta feliz pareja. Por primera vez en la historia, Mauricio Ackman habla de su romance con la guapísima modelo. Con unas muy hermosas palabras, Mauricio Ackman escribió, Apareciste hace casi siete meses en mi vida. Y así, sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención. Me has dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción, en cada detalle. Gracias por darme la oportunidad de conocer. Al ser tan especial y bonito que eres, llena de valores y con una fuerza interior, enorme para enfrentar estoicamente cada batalla que la vida te presenta. Te admiro y te amo. Ante estas declaraciones con muchísimo amor, Mauricio Ackman también habló un poco acerca de su postura ante las situaciones, a las que tristemente muchos famosos suelen estar expuestos. Lamentablemente nos toca vivir en un mundo, donde mucha gente inventa historias, mienten, difaman, agredir y atacos sin piedad y sin escrúpulos. Tal pareciera que crean una propia historia, desapegada completamente de una realidad, basada en lo que leen o escuchan. Ni tú ni nadie se lo merecen. Y nuestra relación tan bonita y especial, tampoco. Ojalá en este mundo predominara el amor y se dejara a un lado, agredir y sin razón. Mi axioma favorito es, vive y deja vivir. Posdata, estoy contando los días para volver a verte. Ay, 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 esos aires de poeta definitivamente le quedan muy bien a Mauricio Ackman. Creo que jamás habíamos visto ese lado tan romántico que tiene. ¿En serio que Paulina logró enamorarlo? A un nivel nunca antes visto. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.